de la corada de Paula Flores, del grupo infantil La Nota y los componentes nuevos de la ocupación de La Nota de adultos, ¿vale? Y bueno, venimos a cantar a unos villancicos y nada, esperemos que os guste, feliz Navidad a todos Igualmente Y les traemos que paséis un ratito aplauso, ¿vale? ¡Venticinco de diciembre! ¡Venticinco de diciembre! ¡Vum! 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 Un niñito muy bonito ha nacido en un portal con su parito de rosa, parece una flor hermosa ¡Vum! 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 Un niñito muy bonito ha nacido en un portal con su palita de rosa, parece una flor hermosa ¡Vum! 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 ¡Ven y ven y pastorcillos! ¡Vum! 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 ¡Ven y ven y pastorcillos! ¡Vum! 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 ¡Ven y con las panderesas ven y todos al portal ¡Vaílame la ley del cielo que ha nacido en el suelo! ¡Vum! ¡Vum! ¡Ven y con las panderesas ven y todos al portal para ver el rey del cielo que ha nacido en el suelo. ¡Gracias por ver el video! 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 que los ángeles tocan que nuevamente a él. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esperamos que les haya gustado, terminamos ya con un villajico ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos con un villancico que el año pasado le gustó mucho a la gente. No es un villancico español, porque se hace en España y está traducido en español, ¿vale? O sea que seguramente que lo vais a conocer todos cuando empecemos a cantar. ¿De acuerdo? Y ya nos vamos. ¿Vale? Y que lo paséis bien. O que por lo menos lo disfrutéis. ¿Sí? ¿Y lo intentéis? ¿Vale? ¡Oh, Blanca Navidad! Sueño y con la que hace de todo. Blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve y una esperanza y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar a Blanca Navidad. Blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. ¡Navidad te va! ¡Navidad te va! ¡Navidad te va! Gracias. 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 Gracias.